Núrca no pudo evitar llorar por su ex Juan Osorio Luego de que se diera a conocer que Juan Osorio dio positivo al mal que aqueja al mundo, se reveló que su ex la cubana Núrca Marcos se preocupó mucho por él e incluso se emocionó al saber que ya estaba recuperado. Pero mientras él se encontraba mal, ella no pudo evitar no llorar por él pues temía perderlo aún a pesar de que han pasado 17 años de su separación. Ante esto la vedeta aseguró que fue por el gran cariño y aprecio que le tenía pues es el padre de su hijo y ambos llevan una muy buena relación. Además dijo que le pidió a todos sus santos por la salud del productor y ahora agradece que su hijo pueda seguir conviviendo con su padre pues para ella es muy importante esta relación de padre e hijo. Ahora como sabemos quien dio positivo fue Emilio pero no solo él sino también su hermana Romina. Y ante esto Núrca está más tranquila porque sabe que sus dos hijos se recuperarán y sobre todo que están en buenas manos. ¡Gracias!